Para acompañarnos, saludos. Reciban un gran saludo. Pues estamos muy contentos de encontrarnos nuevamente. Gracias a quienes nos acompañan en esta sala vía Zoom. También a quienes nos siguen a través de redes sociales, a través de Facebook Live. Recuerden que, pues como cada jueves, estamos en nuestro plan de asesorías básicas. Bueno, pues por ahí estaremos tanto en Facebook Live como en YouTube. También ya tenemos un canal abierto y pues con el gusto de encontrarnos y de conocer sobre estos temas. Mi nombre es Teresa Cortés. Una vez más, desde la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Y a nombre de la licenciada Constanza Tort San Román, agradecemos que nos acompañen en este espacio. Reciban una cordial bienvenida a una emisión más del plan de asesorías básicas que, recuerden, tiene la intención o el objetivo de hacerles llegar información especializada y útil que está relacionada con la protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes en el territorio y que esperamos pueda servirles para la mejor garantía de sus derechos, ya sea que tengamos relación directa o indirecta con niñas, niños y adolescentes. En nuestra séptima sesión abordaremos este tema sobre prevención de violencias en el territorio y reconstrucción del tejido social. Ya lo abordaremos mucho más a fondo y, bueno, pues tendremos más adelante un espacio para el diálogo. Así que les invitamos a ir preparando sus comentarios y sus preguntas para que hagamos en la medida de lo posible un rico diálogo, un rico intercambio. Como cada semana, antes de presentarles a nuestra especialista invitada, permítanme también hacer un breve recuento de lo que vimos, de lo que estuvimos abordando en la sesión anterior. Si recuerdan, el tema fue prevención de trata, explotación y abuso sexual de niñas y niños. Nos acompañó el doctor Emilio Mausratz de la Fundación Freedom y quien a través de, bueno, pues platicarnos sobre sus experiencias, sobre el trabajo que realiza, pues incluso para quienes estuvieron en esta sesión, pues nos estrujó un poco nuestras ideas y el corazón con este tema. Pero al final también pudimos encontrar algunas respuestas, ¿no? En general, en este diálogo pudimos revisar algunos conceptos sobre el tema, también el contexto general de la situación que guarda actualmente la trata, la explotación y el abuso sexual de niñas y niños. No solo a nivel nacional, sino también, pues es un tema global. Y entonces nos platicaba sobre cuáles son las principales dificultades que se enfrentan para prevenir, para atender y bueno, también para resolver este tema. Al final tuvimos algunas herramientas que desde las secretarías ejecutivas de los sistemas estatales, los municipales, desde las instancias que conforman el propio sistema y bueno, entre otras instancias, tenemos la posibilidad de llegarnos para, pues justo tratar de impulsar la prevención y bueno, atender el tema hasta esperamos erradicarlo, ¿no? Al final. Hoy vamos a fortalecer estas herramientas, vamos a generar o a brindarles más herramientas todavía y ahora, pues tiene que ver con la prevención de las violencias. Vamos a sumar a estas herramientas, algunas para la reconstrucción del tejido social y bueno, particularmente para niñas, niños y adolescentes que viven estos contextos de violencias. Ahora sí, para ello me gustaría presentarles a nuestra ponente, déjenme, por acá tengo, ella es la doctora Nora Constanza Niño Vega, es psicóloga por la Universidad Nacional de Colombia y doctora en investigación en ciencias sociales, con mención en sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo México. Sus temas de interés son las infancias y juventudes en contextos de violencias, construcción de paz, desplazamiento forzado interno, inmigración forzada, tanto en México como en Colombia. Fue co-investigadora responsable para México del Proyecto Educación para la Construcción de Paz en Medellín y Acapulco, junto con la Universidad de Glasgow y la Fundación Ideas para la Paz de Colombia. También desarrolla investigación sobre la migración infantil y juvenil venezolana en la frontera colombo-venezolana. Nora, hace parte del grupo de trabajo Adolescencias, Juventudes, Violencias y Derechos a Juví, perteneciente a la FLAT México, del Seminario Juventud y Migración de la UNAM, así como del Observatorio de Migraciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente, Nora se desempeña como investigadora del programa Jóvenes Investigadoras por México, CONACY, en el Colegio de Sonora, donde es parte del Observatorio de Investigación con las Infancias, ODIN, es investigadora nivel 1 y es responsable del proyecto Dinámicas de Producción y Reproducción de las Violencias, Experiencias de Vida de Niños, Niñas y Adolescentes en Sonora, financiado por la Convocatoria Ciencia de Frontera 2019 de CONACY. Con esta presentación, doctora Nora, le agradezco mucho tu participación. Bienvenida a este espacio que es tuyo y bueno, pues si te parece bien, empecemos con este contexto general sobre las violencias y bueno, por saber desde toda la experiencia que tienes, las experiencias que seguramente podrás compartirnos de los proyectos que llevas, cómo impactan al tejido social para luego pedirte que nos regales algunas herramientas dirigidas justo a la prevención de violencias y a la reconstrucción de este tejido social desde el sistema de protección. Adelante, Nora, buen día. Muchas gracias, Teresa. Bueno, buenos días a todos y todas quienes nos están acompañando el día de hoy. Justo más allá de hacer como una conversación muy técnica sobre el tema, les decía a los colegas que la idea es un poco compartir desde la experiencia que he tenido tanto en Colombia como ahora en México con las comunidades y particularmente con niños, niñas y adolescentes sobre estas reflexiones acerca de lo que significan los impactos de la violencia en el territorio, en las comunidades, en la generación y la construcción de lazos y de vínculos dentro de las comunidades y por supuesto dentro de estas investigaciones que he realizado también que se puede ir identificando como elementos que las mismas comunidades, que los mismos niños, niñas y adolescentes han manifestado que pueden ayudarles a reconstruir esos lazos comunitarios. Entonces, antes que nada, quisiera preguntar si todos tienen acceso al chat. ¿Todos pueden escribir? Les voy a iniciar con, si puedo cambiar la lámina, voy a iniciar con una pregunta y me gustaría que pudieran compartir respuestas en el chat. No van a ser todos de una vez al mismo tiempo, tampoco se pongan tímidas y tímidas, pero sí me gustaría que nos pudieran compartir por el chat alguna de estas, algunas respuestas que ustedes pueden encontrar. A la pregunta de cuáles son las violencias que ustedes reconocen en su territorio que atentan contra la integridad de la vida de los niños, niñas y adolescentes. Vamos a ir revisando por acá. Están muy tímidas, están muy tímidas. Estamos escribiendo un momentito, ya tenemos algunas. Bueno, por aquí nos han compartido algunas. Algunas que mencionan la violencia física, la sexual, la digital, la explotación laboral, psicológica. Maltrato. Maltrato. Acoso escolar. Y esto, pueden seguir escribiéndonos, pueden seguir compartiendo allí estas violencias que ustedes se identifican en el territorio. Mientras tanto, les voy a ir compartiendo un poco qué es lo que suele verse cuando se habla de las violencias contra los niños y niñas, ¿no? Y un poco cuál ha sido como la perspectiva de mi trabajo precisamente. Y es que cuando se habla de entornos violentos contra niños y niñas o violencias contra niños y niñas, generalmente hay una tendencia a clasificar estas violencias en el marco de algo que hemos llamado ahora como la violencia clásica, ¿no? En la que se identifican ese tipo de violencias contra los niños y niñas, como el tema de la negligencia, la abusión de cuidado, los abusos psicológicos, físicos y sexual, el consumo de sustancias. Y algunas de las que ustedes han mencionado, la explotación laboral y la explotación sexual, ¿no? Entonces, eso ha sido como en el marco de cuando hablamos de las violencias contra los niños y niñas, siempre estamos haciendo referencias a las violencias. Y generalmente, estas han sido muy ubicadas en el ámbito personal, individual y familiar, ¿no? Entonces, el problema de las violencias contra los niños y niñas es la familia, es la casa, está todo encerrado en el hogar y pareciera que a través de eso se hace una privatización de la violencia, ¿no? La violencia es lo que está sucediendo allá dentro de la casa, quizás en la escuela, ¿no? Como otro de los espacios, quizás no, otro de los espacios que se identifican en la escuela como el lugar clásico por excelencia donde deben estar los niños y niñas y por supuesto donde también se desarrollan estas violencias. Pero lo que hemos perdido de vista y una preocupación con este tipo de mirada no es que no existan, sino que estas violencias también están enmarcadas como en otros escenarios de violencia que se presentan y en la que los niños y niñas y adolescentes también son víctimas, particularmente cuando hay escenarios de guerra, de conflicto armado interno, o un contexto violento criminal, que es el que podríamos decir en México, que no se ha determinado, no hay un anuncio oficial que nos diga estamos en una guerra interna, esto es un conflicto criminal solamente, pero si ustedes se ponen a ver un poco cuáles han sido los impactos de esta violencia, de este contexto criminal, bueno, yo se los puedo decir porque mi país sí tiene un conflicto armado interno declarado, los impactos que uno ve en la población son impactos como si se viviera en un conflicto armado interno, como si se hablara de una guerra interna, ¿no? Hay víctimas, hay desplazamiento forzado, que olvidé ponerlo acá, hay desplazamiento forzado, hay desapariciones, hay homicidios, altas tasas de homicidio y de feminicidio, hay toda una dinámica de red de explotación sexual y de trata, hay participación dentro de grupos criminales, con reclutamiento forzado dentro de estos grupos, o sea, hay una serie de situaciones que uno observa como impactos de situaciones de guerra, que se viven en situaciones de guerra, y creo que eso es importante señalarlo, porque gran parte del país lamentablemente está viviendo contextos de este tipo, ¿no? Y en ese sentido no podemos perder de vista cuando estamos hablando de escenarios de prevención de la violencia y de reconstrucción del tejido social, que además de estas violencias que podríamos decir tradicionales o clásicas en las que se ubican a los niños y niñas, ¿no? También están inmersas dentro de estos contextos criminales, y que muchos de estos contextos criminales, y es un poco cuando hablo de las dinámicas de producción y reproducción de las violencias, es cómo colaboran unas y otras en reforzarse en un territorio. Creo que eso también es muy importante revisar. Esto que les comparto es parte de los hallazgos trabajados en este proyecto en el que estoy actualmente en Sonora, y fue hacer un ejercicio violentómetro con los niños y niñas, que ellos me ayudaran a definir cuáles son las violencias que ellos están viviendo en sus diferentes entornos, en estos entornos que solemos ubicar siempre a los niños, ¿no? En la casa, en la escuela y en la colonia. Quiero que le den una leída y que me digan, y que puedan hacerse como una idea de cuáles son esas violencias. Comparado a las violencias que ustedes identificaron ahora, ¿qué es lo que ellos están identificando como parte de las violencias? Y estas están ubicadas de arriba a abajo como dentro de la menos fuerte para ellos a la más fuerte, ¿no? Entonces, hay situaciones que se presentaron acá que a mí me hacían pensar, cuando yo inicié a trabajar profesionalmente en Colombia sobre el tema de las violencias contra los niños y niñas, y es cómo ha variado esa lectura de los impactos de las violencias en los niños y niñas, ¿no? Entonces, hace 20 años uno pensaba y siempre se reflexionaba sobre un problema, a los niños y niñas trabajadores, ¿no? Y ver como todo el tema de la explotación laboral, o el abuso sexual, o el maltrato en casa, ¿no? Como quiera que se le llame, abuso psicológico, físico. Era como todo ese escenario, ¿no? Esas casi que esas tres violencias muy marcadas en las que se hablaba de la situación de los niños y niñas. Pero si uno ve este violentómetro, si uno hiciera el ejercicio de construir un violentómetro, cada uno de ustedes en sus territorios no estará muy ajeno y alejado de esto que nos está manifestando. O sea, situaciones que involucran autoridades que ellos ven como amenazas para su vida, ¿no? Que sean autoridades, instituciones que ellos ven y que deberían estar para la seguridad, que ellos los están viendo como amenazas. También situaciones en las que en la escuela tampoco se sienten seguros. Pero de verdad que, sobre todo en el ámbito de la colonia, a mí me dejaba como muy impactada cómo ellos han elevado, cómo ellos se están identificando este nivel de elevación de las violencias que se están presentando y cómo los están impactando, ¿no? Entonces, estamos en un escenario bastante complejo que no puede seguir reduciendo el tema de las violencias a estas violencias clásicas, sino que requieren tener una visión mucho más compleja de lo que está sucediendo. Y en ese sentido, para mí ha sido muy útil pensar en los aportes del concepto de violencia crónica y de seguridad humana, pero ahorita les hablo de violencia crónica un poco para plantear. Este es un concepto que han trabajado tanto Tani Adams como Jenny Pierce sobre qué pasa con las violencias en un espacio, en un tiempo y en una intensidad que se están presentando en un territorio. Entonces, ellos hablan de estar en territorios que tienen por lo menos cinco años de altas tasas de homicidio, de desapariciones y que empiezan también a incrementarse otro tipo de violencias que no necesariamente son letales, ¿no? Como las del maltrato, como las del abuso, que se presentan en un mismo territorio. Y eso nos hace pensar también cómo refuerzan estos contextos criminales estas otras violencias. Y estas violencias que se desarrollan en los distintos escenarios de socialización, como la familia y la escuela del barrio, que es parte de lo que vimos con el violentómetro que estábamos encontrando. El otro concepto que también para mí ha sido interesante revisar es el concepto de seguridad humana. Y es cómo entendemos la seguridad, digamos, de manera diferenciada a esto que clásicamente se habla de la seguridad pública o la seguridad ciudadana y pensamos en la seguridad humana como un escenario en donde convergen tres tipos de libertades para los ciudadanos y ciudadanas. La libertad del miedo, la libertad de la necesidad y la libertad para vivir con dignidad. Entonces, la libertad del miedo es el tema de cómo superar estos contextos de conflicto, donde hay la presencia de armas pequeñas, de crimen, que nos lleve a un escenario de construcción de paz. La libertad de la necesidad es todo esto que Galton ha llamado como la violencia estructural y cómo incide esa violencia estructural en todo el tema de la pobreza y la desigualdad en los procesos de desarrollo, tanto de la persona como de una comunidad. Y, por supuesto, la libertad para vivir con dignidad y es que también sea un escenario donde tengamos procesos de inclusión y de integración y de respeto por los derechos humanos. Y estos son los principios que nos permiten, desde la seguridad humana, pensar en el tema de prevención y es que se ha centrado en las personas bajo estas condiciones de estas tres libertades. Se observa que es un escenario que tiene que observar diferentes áreas, ámbitos de la vida, de la vida política y social de un territorio que tiene que ver con lo económico, lo alimentario, la salud, lo ambiental, lo personal y lo comunitario, y eso hace que sea una perspectiva integral, contextualizada y, por supuesto, prevenativa, ¿no? Que podamos abordar de manera integral estos elementos que puedan ayudar a responder. Y por eso ustedes, como funcionarios del CIPINA, y cuyo papel fundamental son procesos de coordinación de política pública en el territorio para favorecer la protección de los niños y niñas, es fundamental una mirada de este escenario. Yo no digo que se casen con este concepto, pero me parece que es muy útil porque ayuda a pensar de qué manera las políticas económicas que se están desarrollando en el territorio pueden estar impactando o no los niveles de protección y de violencia que se están viviendo, que no son necesariamente esta violencia clásica ni esta violencia criminal sino una violencia estructural, ¿no? Cambios que se estén dando en las dinámicas económicas pueden estar teniendo como consecuencia un escenario de violencia para los niños y niñas. Por ejemplo, en el caso de Sonora tenemos el asunto aquí de los campos agrícolas y de las maquilas en el norte. Ese es todo un desarrollo económico al que se le ha apostado y que ha hecho que las familias con las necesidades que tienen se vinculen en escenarios de este tipo de trabajo que muchas veces tienen jornadas extensas. Y hay un gran problema con esas jornadas extensas y es que hay menos tiempo de los cuidadores y las cuidadoras para estar presentes en la vida de los niños y de las niñas. Y muchas veces, por ejemplo, me decían en el poblado Miguel Alemán, que es un poblado donde viven muchos trabajadores con madreros agrícolas, una gran mayoría que han venido de zonas del sur, que se han establecido como familias migrantes acá, que ya han crecido niños acá. Y era muy importante lo que me decía uno de ellos, porque bueno, es que viene el DIN y entonces le arma problema a la señora que dejó a los niños encerrados en su cuarto porque ella se tuvo que ir a trabajar al campo jornalero. Entonces, es que eso era un problema, que era una negligencia, que era un acto de violencia porque tenía encerrado a los niños y niñas dentro de la casa. Pero él me cuestionaba y me decía, ¿y qué hace esta señora si no tiene dónde dejar a los niños? Igual se tiene que ir a trabajar a la jornada del campo y no tiene forma de pagar a alguien que se los cuida. Entonces, o los dejo encerrados en la casa, o los dejo abiertos y que salgan a la calle con la presencia de actores terminales que hay en el territorio, porque eso es algo que está sucediendo en el poblado Miguel Alemán. Entonces, era el cuestionamiento frente a este tema. El otro tema era, recuerdo mucho en Nogales, que una señora me hablaba de guarderías como familiares, ¿no? De una señora que decide cuidar a los niños en una colonia y me decía, con todo lo que se ha vivido y el impacto que tiene aquí, toda la tragedia de la guardería ABC, y de lo que implica el tema de los cuidados a la primera infancia, pues ya decía, sí es preocupante que exista una guardería así, que esté en esas condiciones, que nadie la regule, pero también no hay lugares donde las familias puedan dejar a los niños acá. O las guarderías son muy pocas, quedan muy lejos estas estancias, o tú solo puedes dejar a niños menores de cinco años, pero la señora no solo tiene niños menores de cinco años, sino también tiene chicos escolarizados, ¿no? De siete, de ocho, de nueve años que se quedan solos después de la escuela y no tienen donde dejarlos. Entonces, a veces esa señora no solo cuida al menor de cinco años, sino también cuida a estos otros niños para que ella pueda cumplir su jornada. Entonces, eso me parecía bastante importante como reflejo de cómo está intentando la gente resolver los problemas de cuidado que no están resueltos del todo, ni por el sector empresarial, ni por el sector estatal de cómo resolver ese tema. O lo que me decía otra madre, mi hija tiene a la niña en la guardería, pero imagínese que los horarios que tienen es que la debe llevar a las siete de la mañana y salir a tal hora, pero ella empieza a trabajar a las seis y media de la mañana y sale a tal hora del trabajo. Entonces, de todos modos, la niña tiene que ir allá, pero mi hija tiene que pagarle a alguien para que lleve y traiga a la niña. Entonces, dice, finalmente está gastando igual que no tener un espacio porque no tiene forma de quién la lleve porque los horarios no se adecúan a los horarios laborales que también tiene la gente en estos escenarios, ¿no? De jornada asistencia. Entonces, me parece que todos esos son elementos que nos dicen en términos de una política pública de atención, de primera infancia, de cuidados, cómo afecta también, cómo está afectada por las dinámicas económicas de las familias, por toda una estructura de trabajo que desarrolla un territorio y que finalmente eso va a terminar en una omisión de cuidados o negligencia, ¿no? Y que va a terminar en un ingreso posiblemente en el DIF porque alguien avisó que los niños estaban solos, que las niñas estaban solos, o alguien avisó que hay una guardería irregular en la zona y que quizás pasó algún evento, ¿no? Que afectó a esos niños y entonces empieza a desarrollarse ahí, pero ¿cómo es posible? La mamá llevando a estos niños a estos escenarios. Entonces, hay una serie de cuestiones que creo que son importantes de leer en términos de esa problemática. Ahora, otra vez con ustedes. Contéstenme esta pregunta, por favor, en el chat. Vamos a hacerles lo más participativo que podamos por los mismos streams. Es decir, ¿cómo interpretan ustedes o cómo han visto que se interpretan por parte de los gobiernos estas violencias y particularmente la violencia del contexto criminal? ¿Cómo la lee? ¿Qué es lo que los gobiernos le atribuyen a por qué suceden estas violencias? Sí. De nuevo, no todos al mismo tiempo, de a uno, ¿no? Tranquilos. Una ventaja de hacerlo por chat es que todos pueden escribir al tiempo. Desigualdad, muy bien. No hay respuesta correcta e incorrecta, solo cómo lo están viendo ustedes, patrones familiares. Pues hay cierta negligencia. Cortón. Muy bien. Sigan escribiendo ahí mientras seguimos hablando. No se cohiban. Entonces, eso es una forma muy común de estar interpretando este tipo de violencia, ¿no? Señalar el tema de la desigualdad, así como muy general, la desigualdad. Y entonces, al parecer con eso, la desigualdad no podemos hacer nada, pues es demasiado grande, entonces no se puede actuar. Patrones familiares, muchas veces las problemáticas que tienen que ver con la violencia están referidas exclusivamente a leer el tema de la familia. Aquí el problema de la familia, las familias que son negligentes, las familias que tienen dinámicas de abuso de alcohol, las familias que son violentas, las familias, ¿no? Entonces hay toda una personalización de esas violencias, una individualización de esas violencias en la familia. Y cuando se habla de la negligencia, muchas veces se plantea en la familia, ¿no? Este es un problema de la familia, cuando un poco lo que les venía comentando, lo que he encontrado en el trabajo en México y en Colombia, pues es mucho más y supera mucho más al tema de la familia. No quiere decir que no haya nada que hacer ahí, en ese entorno, pero sí que hay unos niveles de violencia y de desigualdades y de injusticia social que se han desarrollado en nuestros países que ya no solamente podemos pensar en que con el trabajo, con las familias podemos resolver los problemas de violencia. Y algo bien interesante, sobre todo en las narrativas de la violencia que tienen que ver con el ámbito criminal, es cómo se ha alejado esa violencia de nuestras condiciones particulares de vida, ¿no? Entonces generalmente se habla de la violencia que es ocasionada solo por las disputas entre los actores criminales y que la violencia es algo que viene de afuera y el problema termina siendo individualizado. Mucha de la narrativa que uno encuentra tanto en los gobiernos como que se van difundiendo por la gente es el tema del ajuste de cuentas. Y decirlo a todos es un problema de ajuste de cuentas y eso de alguna manera lo identificaba como una forma de la gente en las comunidades que hay entornos criminales muy violentos de asumir cierta seguridad y certidumbre en escenarios que son totalmente inciertos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Tijuana, aquí en Sonora, en varios lugares, la conversación siempre la gente, no, ese es un problema que usted cuenta, es quien sabe que estaba metido por algo, lo mataron. Esas son frases que además uno las escucha permanentemente en muchos lugares, ¿no? Y eso creo yo, una explicación que doy a esa forma de asumir así la violencia es que a la gente le sirve para decir mientras yo no esté metida a mí no me va a pasar nada. Pero sabemos que eso no es cierto, ¿no? Y sabemos que en muchos casos uno dice que era mi familia, era alguien conocido que terminó asesinado, desaparecido, que uno no entiende por qué, si se sabe que ahí no había una vinculación con este contexto criminal. Entonces, ¿qué es lo peligroso de manejar un discurso así? Lo peligroso es que no nos hacemos responsables, pero sobre todo preocupados por el cuidado de todos y todas, incluso de los criminales. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que empezamos a ver a ciertas vidas como desechar. Entonces, y empieza a haber una forma en que nosotros observamos que esos ajustes de cuenta o el que se asesine a alguien, pues era la única manera de superar esa situación de violencia, ¿no? Entonces, estas vidas de estos chicos que están muriendo y por eso es que algunos autores han desarrollado acá el término del juvenicidio, porque ¿quiénes son los que más están muriendo en medio de estos contextos violentos que se están viviendo en México? Los jóvenes, ¿no? Chicos muy jóvenes, si ustedes miran y tienen la oportunidad de mirar las cifras de desaparición en el territorio mexicano y por estados, son los jóvenes a partir de los 15 años que empiezan a aumentar hasta los 30, 35 años. Es el gran aumento de desaparición y también coinciden con las curvas de las cifras de homicidios. Entonces, los jóvenes se están muriendo, ¿no? A los jóvenes los están desapareciendo. Y hablo en términos de hombres porque es la gran mayoría de hombres las que están cayendo en estas dinámicas, digamos, de guerra. Pero también las mujeres, cuando uno mira el contexto de las desapariciones, la curva inicial es en las adolescentes, donde se concentra el mayor número de desapariciones en el territorio mexicano y en muchos de los estados es en las adolescentes. Entonces, ahí también hay muchas preguntas que hacerse, ¿qué está pasando? ¿Por qué las mujeres adolescentes están desapareciendo a muy tempranar? Y esa curva luego baja cuando va aumentando la edad, ¿no? Y ahí hay varias sospechas, una de las cuales tiene que ver con todo el tema de la explotación sexual y la traca, ¿no? Y esos son elementos que ustedes ya vieron en la anterior conversación. Entonces, algo que es importante frente a estas narrativas de la violencia, un ejercicio de prevención tiene que pensar en contranarrativas a esta forma de observar la violencia. Esas contranarrativas que nos llamen a nosotros a pensar en la responsabilidad que tenemos todos y todas de no dejar a nadie atrás y de no permitir que hayan vidas que se consideren desechables, ¿no? Y que entonces podamos pensar que, ah, bueno, pues es que si ya se metió la pandilla, la banda o a ese grupo, pues que lo maten, ¿no? Y que se maten entre ellos, ¿no? Si no hay que preguntarnos qué estamos haciendo todos y todas para evitar que estos chicos, por ejemplo, se sumen a estos grupos criminales sean de manera forzada, o sea, que se han vinculado por otro tipo de escenarios, ¿no? De atracción, de reconocimiento, que es parte de lo que uno observa cuando habla con estos chicos que han estado vinculados y es, bueno, pues es que yo ahí me sentía vinculado y con sentido de pertenencia, cosa que no tenía afuera, ¿no? Porque habían expulsiones, lo hemos encontrado, por ejemplo, en el caso de Sonora, expulsiones de los chicos en las escuelas y eso ha terminado en el recorrido llevándolos primero. Una expulsión significa que hay más dificultad para volver a ingresar al sistema escolar, porque ninguna escuela va a querer ingresar a alguien que fue expulsado de otra escuela, ¿no? Entonces, ¿qué significa expulsar a un chico? Dejarlo por fuera del sistema escolar, dejarlo más horas en la calle y, por ende, tener más posibilidades de empezar a tener una vinculación con la criminalidad que se mueve en el territorio. Entonces, me parece que hay toda una cadenita ahí que es necesario revisar. Revisar ese tema de las expulsiones en las escuelas y eso no quiere decir, por ejemplo, entonces vamos a dejarle que las escuelas no puedan expulsar, ¿no? A ver cómo promovemos programas de atención que acompañen a las escuelas con estos chicos que están ya siendo los que les llaman problemáticos en las escuelas, a ver qué es lo que está pasando ahí y poder mirar de manera integral qué es lo que está pasando con estos chicos y ver cómo se puede acompañar en la escuela para atender estas situaciones y que eviten la expulsión como una medida primaria de atención de esas situaciones que se dan en la escuela. Y eso hace que superemos esa comprensión. Me parecía que esta foto era como muy clara, ¿no? De cómo compartimentamos, fragmentamos un territorio, de cómo fragmentamos las violencias de un territorio y no vemos los puntos de conexión que hay. Y por eso, para mí es muy importante entonces que tengamos esta mirada integral de la violencia crónica pensando en todas las violencias que están en un territorio y que se pueden estar articulando y que pueden estarse reforzando. El tema de la seguridad humana, cómo entender las formas de atención a las vulnerabilidades en que se encuentran las personas y las comunidades y era todo este enfoque multisectorial del que les hablaba. Piensen ustedes en su labor, en el ejercicio de coordinaciones, cómo tengo que superar mi visión de que solo me coordino con los de deportes y juventud, cultura y el DIF. Y hay otros escenarios mucho más amplios con los que me tengo que vincular o tengo que posibilitar articulación para que se pueda responder de una manera mucho más integral a todos estos temas de prevención en materia de, o en estas situaciones de inseguridad. Me parece que ese es un elemento crucial que nosotros debemos observar, que debemos pensar en cualquier ejercicio de coordinación a nivel estatal o municipal, ¿no? Y entre niveles. Y la seguridad pensada desde abajo, que eso es algo en lo que voy a ahondar ahora, y es cómo pensar que las políticas públicas para atender la prevención no pueden ser pensadas desde los escritores. No pueden ser pensadas solo yo ahí sentada y ahora con toda esta problemática que tengo de tener que atender todos estos niveles de violencia y no sé qué hacer y ahora qué se le ocurre y entonces voy a empezar a leer, voy a empezar a mirar videos, a ver qué se ha hecho en otros lugares, sino estar articulados con la sociedad civil, con las comunidades y en particular con niños y niñas para entender cuáles son las violencias que se están presentando, qué es lo que más nos está impactando y por supuesto pensar en las soluciones porque quién es mejor que los que están viviendo su situación pueden ayudarnos a pensar qué soluciones posibles podemos dar en corto, mediano y largo plazo. Hay soluciones que se van a presentar que uno dice, bueno, eso tendríamos que pensar lo que va a ser un proceso a largo plazo, pero hay otros escenarios que podemos hacer en corto plazo y eso nos lo pueden ayudar a pensar las comunidades. Y creo que ahí es lo fundamental de pensar en la seguridad y la paz desde abajo, desde los escenarios cotidianos, desde lo que se está haciendo ya, porque hay gente que está haciendo cosas ya en el territorio y de ver cómo podemos articular Estado, sociedad, sector empresarial, en un ejercicio de articularnos para ver cómo podemos impactar mejor pensando en unos escenarios de seguridad. Y para eso les comento así como muy rápido un caso emblemático, yo le llamo emblemático porque parece que es como la historia de todas las que he estado escuchando en mi investigación sobre cómo se van vinculando las violencias, cómo una niña y un par de hermanas pueden tener articuladas las diferentes violencias en su vida. Y este es el caso de las hermanas que encuentro en una ciudad aquí en Sonora, una de siete y de cuatro años en su momento, en el 2021, y me las encuentro en un escenario de trabajo religioso y empiezo a dialogar con ellas, me empieza una niña de siete años diciéndome directamente cómo su mamá, pues, es adicta y por eso nosotros somos niñas del DIF, dice, nosotros somos niñas del DIF, ahora estamos con mis abuelos, pero antes estábamos con el DIF y ahora, pues, estamos ahí pero queremos vivir con mi mamá, ¿no? Pero, pues, mi mamá es consumidora de cristal y entonces, pues, no los puede tener porque anda en esos niveles de emoción. Entonces, empiezo como a seguir, a intentar seguir la historia y algo que me impacta muchísimo, bueno, porque además el padre y las madres tienen adicciones, pero hacen parte, sobre todo el padre vinculado como al escenario criminal, ¿no? de producción de sustancias. Entonces, uno empieza a ver ahí cómo se va concatenando esta lógica criminal, ¿no? Y se va haciendo parte de la vida de una niña que les está afectando y que esto está haciendo que terminen en el DIF por todo un tema de consumo de sustancias sin erigencia y cuidados. Pero fíjense la ruta de la relación entre esta violencia más de contexto criminal con la presencia también en la vida de estas niñas, ¿no? Que no van allá por un tema de contexto criminal, pero que está vinculada a su vida con ese escenario de contexto. Los familiares que la tienen ahora se sienten abrumados y las veces que vamos, pues, ahí en el espacio en el que estoy y hablar con ellos es que están hablando de lo abrumados que están, que ya están mil viejos, que no pueden tenerlos. Y yo asistía tanto a este escenario por fuera como al DIF y termino encontrándolas como un buen día en el DIF. Entonces, a las niñas las habían devuelto los familiares porque dijeron, la verdad, nosotros no nos podemos hacer cargo y terminan otra vez en el DIF. Entonces, pues, allá nos seguimos encontrando por el trabajo que yo estaba haciendo. Pero esto justamente me impactaba porque era como, como es posible que al final todos estos escenarios terminen empujando a la vida de dos niñas a esta situación. y en la que recuerdo mucho y era como el evento que les quería decir, en un momento de oración que están haciendo porque ese es un espacio religioso donde me encuentro, en un momento de oración las dos niñas se agarran y dicen, te pido mucho Dios, te pido mucho Dios que mi mamá supere la adicción porque queremos ir a vivir. Porque ellas ya sabían que sus abuelitos no las querían tener, que se sentían superados por esta situación de cuidado y entonces están las dos agarradas de la mano pidiendo un montón porque Dios cubre las adicciones de su hija, ¿no? Entonces yo me preguntaba, bueno, vemos todo el tema y luego en una entrevista que hice hace un par de años acá en el BIF, preguntaba y la persona me decía, yo llevo más de 10 años trabajando acá y en los últimos 10 años la mayoría de los ingresos que estamos teniendo tienen que ver con relación de consumo de sustancias, particularmente el cristal, se les ha vuelto un problema ese consumo y la mayoría de esos ingresos de estos niños tienen que ver con familiares que están vinculados. Cuando estuve trabajando en el BIF le pregunté cómo los niños con los que estaba trabajando y la mayoría tenían que ver con esa situación. Entonces al final uno se pregunta, ¿cuál es la política en materia de prevención y atención a las adicciones? ¿Quién atiende las adicciones en un territorio? En la sociedad civil generalmente espacios religiosos están destinados a atender cuando hay algunos privados que decía, por ejemplo, la persona que conoció a estas niñas no tienen forma esta familia de pagar un proceso de atención en los espacios privados que hay aquí para el tema de las adicciones y entonces ahí comienza una gran pregunta y si trabajábamos fuertemente en los procesos de atención y prevención de las adicciones ¿cómo podríamos estar impactando todo ese tema de las entradas de los niños y niñas al BIF por temas de negligencia y de obedeción de cuidado? Porque es muy interesante en la historia de estas niñas en algún momento alguien me comenta que conocí a la mamá que la mamá les dice cuando estoy lúcida me pongo y preparo masas para pancakes y se las dejo y le digo a la niña cómo puede prepararlas porque sé que en algún momento me voy a perder en la adicción y no quiero que ellas pasen hambre entonces había una preocupación de cuidado ahí pero había algo que le estaba superando la condición que era el tema de la adicción entonces cuando ella estaba anunciada trataba de posibilitar algún tipo de cuidado para las niñas entonces claro ahí hay algo que a uno le hace preguntar hay una hay un vínculo afectivo hay un deseo de cuidado pero hay algo que los está superando y eso eso implica que pensemos seriamente en los territorios cuáles son estas políticas públicas en materia de atención y prevención que ya no nos podemos hacer de la vista y pasar de largo por el aumento del consumo del cristal y lo que ya se ha estado hablando de la posibilidad de la entrada del mercado al fentanilo que es mucho más complicado y es que esos escenarios se están dando hay preocupaciones en América Latina por el nivel que se está ampliando del consumo de estas sustancias y de las afectaciones que generan y hay algo que me pareció muy importante porque muchas veces miramos el tema de las adicciones como temas morales y entonces lo condenamos y condenamos a estas personas por estar ahí y con cosas muy fuertes como por ejemplo leer en un libro que los familiares de personas desaparecidas en Tijuana señalaban que preferían saber que su familiar estaba muerto antes que en el bordo de este lugar donde generalmente pasan las personas o pasaban y estaban las personas que eran consumidoras y que estaban ya muy muy digamos entre comillas perdidas por esta lógica de adicción sin ningún tipo de atención entonces así de fuerte es la visión de cómo vemos a alguien adicto y y algo que por ejemplo me contaba personas que trabajaban allá porque yo estuve un tiempo trabajando en Tijuana alguien que ha trabajado con esa población me decía mira muchos de ellos son personas deportadas que no lograron hacer vida acá que fueron excluidos de las dinámicas de la frontera que muchos tenían mucho tiempo viviendo en Estados Unidos y fueron expulsados de allá y no encuentran una vida acá porque ya no tienen familiares y todo su recorrido durante un año al año terminan vinculados o sea no es que por el consumo ellos terminaron así es por otra serie de violencias que terminaron vinculados en las elecciones y creo que mirar el tema de las elecciones desde este otro escenario también es importante para desmoralizar el problema de las elecciones y por supuesto hay otras preguntas ¿no? ¿cuál es el papel que están jugando las organizaciones de la sociedad civil las religiones en todos estos procesos de atención y cómo estamos como estado acompañando porque es nuestra primera responsabilidad como estado actuar y acompañar además o sea la sociedad civil debe ser coayuvante de las acciones del estado para la materia de prevención de atención y de protección en este caso de los niños y de las mujeres y esta idea de construir desde abajo han sido dos experiencias muy concretas bueno tres pero aquí narro las dos que ya acabaron tres experiencias concretas de hacer investigación desde abajo para pensar y ayudar a aportar en política pública una fue las agendas de seguridad humana que se construyeron en cuatro ciudades del país a mí me correspondió un poco por coordinar el trabajo en Tijuana y fue cómo hacer lecturas de realidad y diagnósticos participativos con la gente que era lo que más les estaba afectando y por supuesto que proponían ellos para las situaciones de seguridad que estaban viviendo eso me parece que ha sido muy rico en ver la capacidad creativa de la gente en las comunidades de qué es lo que consideran ellos que les están afectando recuerdo mucho que en el Sánchez o Tahuada la gente me decía por ejemplo pues ellos Tijuana son lugares de cerros hay muchos problemas de basura esta colonia en particular tiene muchos problemas de basura pero decía justo son lugares donde hay mucha basura son lugares donde también se tiran los puertos entonces tener mejor un lugar de manejo de basura es mucho más acorde para un tema ambiental también ayudaría a prevenir que no sean escenarios donde se comenten crímenes y donde se terminan dejando puertos creo que ahí hay como conexiones que se van haciendo recuerdo también que hay cosas que las comunidades no ven porque algunas cosas las ven y otras no yo empecé a hacer un ejercicio con Google Maps para identificar cuáles eran las primarias las secundarias y las preparatorias que habían en el territorio y sorprendentemente encuentro que en esa colonia solo había una secundaria y es una de las colonias es una delegación muy grande y esta colonia es una de las muy grandes y había telesecundarias yo decía cómo es posible que hayan telesecundarias que es más de un modelo más del ámbito rural dentro de una ciudad o además de una ciudad como Tijuana y donde se requiere la presencia de cuidadores porque de alguna manera los maestros y maestras también terminan siendo este ejercicio de cuidadores en un territorio como este donde los chicos solo tienen interacción con un televisor y hay muy pocos maestros en la situación entonces me hacía muchas preguntas y entonces empecé a buscar aquí en Sonora también identifico por ejemplo que en la frontera y eso hay muy pocas secundarias las secundarias suelen nada más estar en los centros hay muy pocas secundarias en las colonias y preparatorias sí que menos entonces hablamos de la deserción escolar y sobre todo tenemos un gran problema en América Latina y en México también de la deserción del paso de la primaria a la secundaria y de la secundaria a la preparatoria pero no tenemos infraestructura para atender a esta población entonces un tema de política educativa tiene que pensar en los temas de deserción además de las expulsiones que les hablaba hace un rato el tema de la deserción escolar pues no lo podemos garantizar si hay un montón de condiciones que nos estamos dando como presencia de infraestructura educativa dentro de los territorios sobre todo en aquellos donde hay mayores problemas de violencia que permitan que los chicos y chicas puedan tener la posibilidad de esas instituciones preparatorias súper concentradas y que la gente ve el derecho a la educación no como un derecho sino como un privilegio y una posibilidad si tú eres buen estudiante como algo meritocrático si eres recuerdo que en Tijuana me decías si eres muy buen estudiante vas a estar preparatoria si eres más o menos así vas a estar otra y ya si de plano no lo libraste te toca pagar preparatoria privada entonces es súper complicado el tema del transporte público en Tijuana me decía una familia yo les decía van a cine van a algún lugar me decía no podemos porque el transporte público es carísimo en Tijuana y no pueden moverse a hacer un lugar de esparcimiento con los niños además de que hay pocos tienen espacios de esparcimiento fuera de la colonia entonces los niños terminan siempre en el mismo territorio con los únicos referentes que hay en ese territorio porque el transporte público ya pues uno para poder moverse tiene que por lo menos tener dos combis o dos camiones que debe tomar para ir y esos son cuatro ida y vuelta entonces me decían solo el transporte ya se me va un montón de dinero entonces terminaban confinados a su propio territorio y en el caso de Sonora por ejemplo pues es que aquí no hay o sea si yo me quejaba del transporte en Tijuana el problema es que cambia el transporte público aquí tienes que esperar dos horas bajo 47 grados 46 grados el sol las mamás fue lo primero que me encontré cuando yo llegué acá las mamás que no saben a qué horas van a llegar a sus casas porque salen de trabajar como empleadas en una casa y el transporte no pasa puede pasar en 15 minutos o dos horas como fue lo que me tocó a mi experiencia esperar dos horas bajo el sol de agosto que es caluroso y este para llegar a un lugar entonces les decía el transporte público aunque ustedes no lo crean es fundamental porque qué significa que una madre o un padre tenga que esperar tanto tiempo para llegar son dos horas que no están con sus hijos en la casa entonces queremos que haya mejor atención y cuidados mejoremos el transporte público y usted inicialmente diría esto no conecta con esto pero si conecta de cuáles son las posibilidades que esa persona llegue a su casa a tiempo cuáles son las posibilidades de que la persona llegue con mejor humor porque es que estar 47 grados bajo el sol dos horas esperando más lo que demora el camión además seguramente ese camión va muy lleno porque mucha gente esperándolo los niveles de estrés que se pueden desarrollar ahí son bastante fuertes y bueno aquí ya en Sonora se ha identificado que durante el verano pues aumentan las llamadas por violencia familiar en casa porque pues también el clima tiene sus efectos pero el clima relacionado con todo este montón de situaciones de desigualdad que no de no atención de servicios públicos que permitan que la gente pueda vivir cómodamente dignamente que puedan llegar a su casa entonces imagínese usted imagínese con 47 grados con esa situación de transporte público llegando a su casa y que sus hijos hayan armado un desorden en la casa yo dudo que usted le vaya a hablar muy bien a los niños la verdad porque el calor tiene sus efectos en el cuerpo entonces imagínense todos esos escenarios que se van concatenando para esa situación lo que vemos aquí en el Acapulco que soñamos fue un ejercicio que hicimos con este proyecto de la Universidad de Gladby Fundación Unidas para la Paz y fue un ejercicio muy bonito de trabajar con todos estos sectores para pensar cuáles eran los escenarios que se podían desde estos sectores primero lo que les estaba afectando y cómo se podía pensar en los temas de construcción de paz y hay cosas muy interesantes por ejemplo en Acapulco encontrábamos que durante en una época en que se desarrolló el programa del PRONAPER hubo una coincidencia muy interesante entre los recursos que se enviaron del nivel federal y que a nivel estatal y a nivel municipal las personas que estaban en el ámbito cultural eran personas conocedoras del tema que eran técnicas o sea que sabían de qué estaban hablando con temas de gestión cultural y el recurso llegó íntegro pasó íntegro a desarrollarse los programas y entonces muchos de los artistas con los que trabajamos haciendo este grupo focal me decían que habían participado en las escuelas de iniciación artística de aquella época y que parte de ese ejercicio ahora ellos estaban intentando ir a las comunidades a hacer un trabajo con las comunidades y decíamos que interesante cuando hay personas idóneas en los cargos y cuando el recurso llega a lo que tiene que llegar y se hace lo que se tiene que hacer las cosas funcionan y nos decía la gente ah sí durante esa época recuerdo que lo que hicimos fue recuperar el espacio público y la gente empezó a ir a hacer ejercicio otra vez imagínense Acapulco 2015 o sea la situación era bastante compleja y aún así se empezó a hacer una recuperación del espacio público para que la gente se vuelva a encontrar algo que uno encuentra con estas situaciones de violencia en contextos criminales es que por ejemplo los niños y niñas son los primeros que dejan de estar en el espacio público ¿por qué? porque la familia dice hay balaceras o puede pasar ¿no? esto o lo otro los ingresan a las casas ¿quiénes son los actores que vinculan a una comunidad? díganme si no son los niños y niñas usted se conoce con los vecinos porque su hijo o hija salió y se conoció con el vecinito con la otra vecina acuerda y así poco a poco la comunidad empieza a conocerse porque hay niños en la calle cubana porque hay niños ni niñas que se vinculan ¿no? entre ellos entonces si nosotros metemos a los niños a la casa y los encerramos resulta que también eso tiene unos efectos en cómo se encuentra la comunidad la comunidad ya no se encuentra y mucho más en escenarios donde empiezan a cambiar donde las familias rotan donde se van y están encerrados ahí ya no hay construcción de confianza y algo que nos decían mucho en las anchas taboadas y en otros lugares es pues uno empieza a no saber quién es el vecino no tiene contacto tiene sospechas de quién es el que está llegando ¿no? entonces ese vínculo ya no existe porque tampoco se generan espacios además de que los niños están en la calle tampoco se generan espacios donde haya esta idea de compartir con el otro de conocerse con el otro esto que ustedes ven aquí esta fotografía fue una cosa muy bonita que sucedió porque íbamos súper tarde con el trabajo ahí en el Sánchez esta guada y justo yo llego en épocas de Navidad dije necesitamos construir un diagnóstico y hablamos con la persona que estaba delegado de la institucionalidad allí y dice vamos a encender por primera vez el árbol de Navidad en el barrio en la colonia entonces yo le dije me deja hacer una actividad con la gente que llegue y me dice sí entonces llevamos esto con los colegas estas tarjetitas unos marcadores y la consigna fue diga cuáles son los deseos de Navidad que usted tiene para su colonia y así empezaron haciendo cosas de los problemas que los estaban viendo a través de los sueños que ellos estaban pensando hablaron de temas educativos hablaron de temas ambientales hablaron de muchas cosas y así pude construir poco a poco el diagnóstico eso fue como una estrategia pero de la gente diciéndonos qué quería y esto es parte de lo que se encontró sobre el tema de las inseguridades que ellos veían y empezaron a hablar de qué cosas consideraban que eran importantes para ellos también de superar eso son parte de algunas de las lecturas hay algo que a mí me impactó mucho y van a ver también y lo van a ver ustedes y es una una chica que además estaba en una situación bien compleja en términos de seguridad y dice antes hasta los desfiles de las escuelas pasaban por aquí en la en la comunidad se llenaba se tapaba se cerraba todo el boulevard desde la conchita para acá para ver los desfiles de todas las escuelas que estaban aquí alrededor yo participé en la escolta fui porrista estuve en pirámides todo eso o sea cada año participaban estos desfiles y él ya hablaba de los desfiles como un momento en que la comunidad se encontraba y se veía y pues eso ha sido dejado digamos en la lógica de la política educativa de concentrarse más en los estándares educativos dentro de las aulas los niveles de conocimiento que tienen los niños la escuela se ha hecho más intramuros y poca relación con la comunidad y resulta que ella identificaba algo muy importante esos desfiles de la escuela ayudaban a que nosotros conociéramos a los vecinos ayudaban a ser tejido comunitario que no hay forma ahora decía de encontrarlo a menos que hayan algún tipo de programas que vengan y nos incentiven o que de pronto las iglesias con sus feligreses hacen pero no es un asunto que impacte para toda la comunidad y contrario a muchos escenarios de violencia que yo veía en Colombia donde los actores criminales eran los que más afectaban la posibilidad de encontrarse y hacer un trabajo lo que nosotros encontramos por lo menos en el caso de Tijuana era que eran los líderes comunitarios de partidos políticos los que dificultaron que nosotros nos encontrábamos con la comunidad para trabajar porque era nos van a venir a quitar nuestros núcleos o sea si ellos hablan si la comunidad se puede reunir entre sí si la comunidad puede hablar sobre sus problemas y plantear entonces que venimos siendo nosotros no más o menos era y eso me parece muy triste por parte de los ejercicios de los partidos políticos cualquiera que sea de que esa sea la visión porque finalmente ellos son parte y actores fundamentales también en los procesos de construcción de paz y de prevención y creo que eso también es interesante cada uno desde su pinchera desde donde sea que lo observe también como un elemento fundamental ahora cuáles piensen ustedes en cuáles han sido las acciones que han implementado para estos ejercicios de prevención creo que eso también es importante irlo identificando cómo es que nosotros leemos el problema y cómo nosotros hemos respondido a esos problemas me pueden compartir también por el chat de nuevo cuáles han sido como las acciones que hasta el momento ustedes saben que en su territorio se han implementado desde el gobierno para este el tema de la prevención y de la reconstrucción del tejido social todavía vamos a tiempo para que tengamos luego el diálogo ¿cierto? de nuevo no se pongan tímidos y tímidas ¿qué acciones ustedes saben que se están desarrollando por parte de sus gobiernos en el territorio que estén apuntando a sus temas de prevención? ¿puedes explicar un poco qué es el CKP por si Rosy ¿puedes explicar si estás por aquí nos puedes comentar un poquito más sobre el CKP? ok ya nos ponemos gracias solo Coahuila identifica acciones ¿qué es el CKP? para quienes no alcanzan a leer el chat que tenemos en Zoom les voy comentando algunas de las respuestas tenemos por acá que nos dicen conformación de brigadas en cada una de las colonias para que las personas que atraviesan por algún hecho victimizante sean incorporadas al registro estatal de víctimas también nos dicen talleres pláticas al sector educativo también nos dicen analizar a las mujeres víctimas de violencia a instituciones públicas de salud a fin de que les otorgue atención psicológica y tanatología así como la supervisión y seguimiento luego intensificar capacitaciones a los servidores públicos sobre prevención atención y restitución de derechos plena participación de padres de familia mejora en la ruta y protocolo para la atención de violencias contra niñas niños y adolescentes campañas de prevención a la comunidad en general sobre riesgos y peligros hasta ahí las respuestas que llevamos muchas gracias no sé pero por lo que veo imagino que son muchas como las respuestas de la espina ¿cierto? sería también interesante ver si han identificado desde otras dependencias que se está haciendo en materia de seguridad pero ahí se los dejo la tarea para que nos sigan escribiendo compartiendo entonces así como les decía pensar en procesos de prevención desde abajo con las comunidades también hay que ver cuáles soluciones ya se identifican en los territorios y qué actores están trabajando aquí brevemente esto que les decía las niñas y niños son actores sociales que conectan a la comunidad entonces procesos actuaciones políticas que deben ayudar a que los niños y las niñas estén más en los espacios públicos compartan más en otros escenarios también es ayudar a construir ese tejido social esos niveles a superar esos niveles de desconfianza que se suelen tener cuando estamos en estos contextos de violencia y que es necesario primero conocernos saber con quién estoy quiénes son los que hacen parte de nuestra colonia quiénes están haciendo cosas eso es fundamental y eso es algo que uno puede ver por ejemplo cuando hay comunidades indígenas aquí abajo les muestro son las fotografías de Viviana Ramírez que es ella quien está sentada con unos hilos Viviana justo está en el poblado Miguel Alemán ella es una mujer muy interesante muy joven y muy interesante tiene dos hijos y Viviana se le ocurrió que era importante siendo familia migrante jornalera que está allí que se estableció que sus hijos nacieron y están allí en el poblado Miguel Alemán a decir bueno somos una comunidad triki miremos a ver cómo nos ayudamos cómo empezamos a construir unas relaciones intergeneracionales también que ayude a transmitir y a socializar en nuestras costumbres culturales una de ellas decía algo que es importante para nosotros es el tejido y planteó como la propuesta de desarrollar un proyecto sobre telar y una persona una diputada siguió la idea le apoyó y entonces ella desarrolló todo este encuentro que hace con las mujeres triki para que las niñas se acerquen y conozcan sobre el tejido y decía para mí lo importante es que haya un encuentro intergeneracional que haya vinculación de nosotros como comunidad y por supuesto que haya una transmisión de saberes culturales que pueden perderse porque los niños ya no están en el territorio o cualquier y aquí también abajo fue algo muy interesante que ella hizo que fue la iniciativa de formar a empezar un espacio deportivo de baloncesto para mujeres resulta que a los hombres les gusta mucho salir a jugar baloncesto ahí pero las mujeres poco participan de los espacios públicos poco se apropian de las canchas porque también hay todo un tema de relaciones machistas dentro de la comunidad y ella empezó a desarrollar este espacio de encuentro con las mujeres y las niñas para el baloncesto y ahora hacen torneos ha sido una cosa bien interesante hay muchas cosas que superar como cuando se hacen estos campeonatos y están los hombres y las mujeres y las niñas y los premios son diferenciados y entonces no les pregunto por qué va a ser más para ustedes y menos para ellas y bueno pero ahí hay un proceso que ya se está haciendo y que ella adelantó de cómo se están apropiando del espacio público gracias al trabajo que colegas del colegio de Sonora habían estado desarrollando con la comunidad allí yo ingreso con el proyecto de ciencia de frontera y empezamos a hacer un trabajo bien interesante de articulación aquí está Marcos un estudiante de comunicación de la Universidad de Sonora que le pedí en prácticas que viniera a colaborar con el proyecto y fue un gana-gana les decía yo ustedes son los expertos en comunicación y me van a ayudar a ver cómo hacemos para que se difunda el conocimiento que tienen los niños y niñas sobre sus situaciones de violencia el proyecto dio para pagar a un artista muralista que fue a hacer talleres de dibujo con los niños y ahí nos ve que habíamos buscado como un techito debajo de porque además el clima aquí es así en que no se puede trabajar y logramos poner el techo allí para que ellos empezaran a hacer como sus clases de dibujo y esto que ven aquí es una casa dentro del sector del espacio público recreativo que ellos tienen que estaba abandonada pues es como un depósito de la comunidad pero afuera pues fue el espacio de intervención de los grupos de bandillas que hay allí y lo que pedimos fue la autorización para poder intervenir la casa y los niños construyeron un mural en toda la casa y fue muy interesante ver cómo ellos se activaron a pensar qué era lo que querían hacer cómo lo querían hacer con qué pinturas querían trabajar además importante conseguir a un muralista o un artista que siguiera la pauta de necesitamos que sea construido por ellos y ellas y que ellos participen directamente en lo que quieren realizar entonces él tomaba como las ideas de los chicos y al final les hace un bosquejo que terminan pintando y elaborando allá y luego los niños muy las niñas muy emocionadas diciendo esto lo pintamos nosotros entonces yo le dije bueno y ahora cómo lo cuidamos y ahí fue muy interesante los discursos que empezaron a salir porque había un chico que decía no pues hablamos con los sicarios para decirles que nos ayuden a cuidar yo decía bueno no la idea no es justamente que sean los sicarios los que nos ayuden a cuidar pero qué podríamos hacer entonces luego un niño dice ah bueno pues el hermanito de fulanito de tal es el que hace esas pintas claro el niño se resintió mucho porque se sentía como que lo íbamos a mirar con ojos de criminalización yo le dije a tu hermano hace esas pintas y te parece que estaría chévere que tú abres con un chido perdón que hables con tu hermano y que le digas todo el esfuerzo que hicimos acá y que sería bueno que nos ayudara a cuidar entonces como que ya se vio de una manera diferente y entonces dijo que sí que iba a hablar y al final fue como un ejercicio de dialogar sobre el cuidado pero pues no escapa esto de la lógica que también ya tienen las comunidades de no finalmente parece que hubo una amenaza de no se metan con el espacio entonces es muy complejo porque uno dice porque también las comunidades han venido aprendiendo que las autoridades en estos territorios son estas personas ¿no? son estos grupos que imponen orden que imponen ¿no? este algún tipo de sanción porque también sienten que la justicia no avanza en esos escenarios ¿no? que no hay formas otras formas alternativas de resolver los problemas que hay en la comunidad y entonces al final pues estas personas estos actores criminales saben que una forma de controlar socialmente un territorio es respondiendo a las demandas que tienen en materia de seguridad y en materia de justicia entonces ellos terminan siendo las autoridades a las que se les se les acercan autoridades de facto para pedir estas cuestiones entonces después como que nos enteramos que hubo una una advertencia de que nadie se podía involucrar en ese espacio y pues eso nos entristece digamos porque no es lo que se espera del proyecto pero al mismo tiempo le permite a uno reconocer que esos son los escenarios donde están viviendo y que lo que necesitábamos por lo menos con ellos era de construir ¿no? construir una contranarrativa de que no necesariamente teníamos que ir con alguien que es del grupo criminal a decir ayúdanos a cuidar sino como ellos elaboraban acciones de cuidado de estar pendientes de hablar con las mismas personas que ellos conocen de pedirme un respeto por el espacio y creo que eso es un elemento importante de reconocer también que ahí está y de este lado esto fue en Tijuana hicimos un ejercicio con los jóvenes de ver qué cosas hay en el territorio y qué se podía articular por eso está ahí como el juego de las tarjetas y algo que encontraban mucho en el territorio ellos eran jóvenes del salesiano ellos tienen algo los salesianos que se llaman las brigadas de la alegría lo que yo alcancé a ver en las brigadas de la alegría en Tijuana ahí en ese espacio eran brigadas muy evangelizadoras iban a hablar de cosas de Jesús ¿no? de María y todo eso yo les decía ustedes no saben la potencia que tienen con esas brigadas de la alegría para generar comunidad pero si ustedes lo dejan solo en el ámbito de la evangelización los que son evangélicos no van a salir los que son de otras religiones no van a salir pero si ustedes lo llevan desde otro escenario a construir comunidad probablemente las otras religiones también se unan las familias que son de otras religiones también se unan ¿no? porque el tema de poner solo lo religioso va a limitar a que algunos se sientan que participan en el desnome y en una calle pues puede haber familias católicas evangélicas los bendistas ¿no? y entonces pensemos más allá de la evangelización entonces hemos hablado de hecho el colega que ha desarrollado todo ese tema de la religión pues se encuentra que en otros escenarios es diferente pero por lo menos eso fue lo que yo vi en Tijuana y veo que hay una potencia enorme de trabajo con esas religiones de la alegría y elementos de modelos similares que puedan llevarse a las comunidades desarrolladas por los jóvenes como multiplicadores que puedan ayudar a hacer este trabajo ¿no? a posibilitar ¿qué necesitan? que también les acompañe el Estado con materiales con mejorar la infraestructura de los espacios porque este que vemos por ejemplo en el programa Miguel Alemán es un espacio que solo alcanzaron a hacer esa cancha no hay techo y en los calores que se viven con el sol que se vive acá invierno y verano es muy complicado estar a ciertas horas en la cancha los niños los niños me decían pues es que no tenemos donde jugar o sea no hay donde tener un polumpio un resbalador y todo y había una cantidad de niños ahí pero lo que no se puedan imaginar que me llegaba y decían pues no tenemos un espacio donde realmente poder hacer ese trabajo y esto también para decir que la academia a través de los proyectos de investigación puede ayudar a fortalecer ciertos espacios Vivi comenzó con este espacio a las niñas yo le propuse deme la posibilidad de venir los sábados a hacer trabajo con los niños ellos ayudaron a que los niños vinieran hicimos un trabajo de encuentros empezamos con Marco con los temas de comunicación hacer unos podcast que quería mostrárselos hoy pero pues es que no están totalmente trabajados entonces hay unos podcast que ellos elaboran contando sus experiencias de lo que es Vivi y las violencias que viven allá y también lo que ellos hacen para responder a esas violencias luego pasamos al muralista y entonces fueron todo unos cinco semanas de talleres con el mural y armando el mural y luego siguieron conmigo yo les decía fue la etapa más aburrida porque yo no soy artista y entonces me tocaba inventar un montón de cosas para hacer trabajo con ellos llevamos desde hacer tejido bordado pero intentando buscar quién de la comunidad sabía y que enseñara a los niños a hacer esto pero todo esto me ayudó en la investigación estábamos actuando con los niños los niños estaban en contra se estaban viendo y yo estaba investigando entonces eso me ayudó a que la investigación ayudara a fortalecer un espacio que después Vivi y su pareja me dicen ¿y ahora qué hacemos? porque usted se va y le dice si ya no puedo estar más tiempo pero miremos a ver qué podemos hacer con quién hay que dialogar para que retomen ese espacio entonces justamente la diputada que le había ayudado con este espacio lograron enviar nuevamente a una maestra a una maestra de danza porque ellos me decían y eso fue algo que a mí la verdad me llenó un poco porque uno a veces siente que hay acciones que quedan como en el aire que no se resuelven y ella me decía nosotros vimos cambios en los chicos durante los meses que usted estuvo trabajando acá ya no vemos a estos que veíamos siempre peleándose con nosotros ¿no? andando con la cuandilla a tirar piedra ¿no? empezaron a tener una mirada diferente y entonces pues dije pues qué lindo saber que algo que uno hace tiene ese impacto y cómo hacemos para que eso se mantenga en el tiempo cómo hacemos para que ellos retomen afortunadamente aquí la diputada logró enviar a la maestra de danza y una maestra que ellos habían tenido antes y que les gusta mucho a los niños pero mi pregunta es ¿quién retoma esto? desde la institucionalidad desde tocar puertas y si le hagamos un plan nosotros entramos con esa investigación llevamos este espacio ¿quién continúa con este grupo de niños haciendo trabajo? porque yo ya no puedo sostenerlo pero hay alguien más que lo podría sostener ¿no? y eso es algo también interesante de ver cómo podemos vincularnos con la academia empezar a buscar investigadores e investigadoras que estén haciendo trabajo en estos temas y ojalá orientar cada vez más y eso es algo que creo que es una deuda que tenemos como academia de empezar a pensar en procesos de investigación que tengan también ese tipo de actuación una investigación acción que lleve a que las comunidades estén movilizando a hacer cosas ¿no? ahí yo pensaba bueno y si bien hemos pensado de pronto pero ya no me daba el tiempo de conseguir llantas y que las mismas comunidades pintaran y empezar a hacer pero eso no quiere decir que dejemos de lado la responsabilidad del Estado de ayudar a mejorar toda la infraestructura que se requiere en ese lugar para que los niños también se apropien sepan lo que es importante para ellos ¿no? esos espacios y que puedan también ser promotores de escenarios deportivos promotores de escenarios culturales en ese espacio pero algo bien importante es una comunidad indígena y eso hace que existan unos vínculos y unos lazos que no quiere decir que ellos estén en la gloria también tienen sus dificultades sus diferencias bueno los que conocen todo el tema de las de los conflictos entre comunidades en Oaxaca saben lo difícil que es pero hay cosas que se están haciendo pero nuevamente el tema de los protagonismos y los liderazgos que tienen que ver más con liderazgos políticos a veces fragmentan esos procesos y ahí es donde necesitamos hacer y ayudar a posibilitar escenarios de diálogo de encuentro de que podamos encontrar puntos comunes en los que sí podemos actuar y hacer cosas por la comunidad algo que ellos por ejemplo los niños y niñas manifestaron todo el tiempo aquí hay un problema muy fuerte de alcoholismo pero muy fuerte de alcoholismo y son los borrachos los que no van a la calle son nuestros propios familiares las fiestas terminan en problemas en peleas en machete de violencia entonces ellos decían necesitamos que se hagan cosas respecto al alcoholismo que es uno de los principales problemas entonces ese por ejemplo ha sido parte de las soluciones que uno encuentra cuando está que a veces están visualizadas así y a veces se pueden potenciar ¿no? desde esto que les decía del escenario de la habilidad de la alegría y esto es algo que a mí me parece importantísimo que no perdamos de vista y es lo que nos estaba diciendo este vecino allá en Tijuana y es en la gran mayoría aunque tengamos miedo yo creo que nosotros queremos hacer cosas porque nadie quiere nadie va a estar ahí ah dejen esto así ¿no? eso me gusta nadie va a estar dispuesto a decir ah no dejen esto así que la violencia nos lleve que las situaciones violentas en el territorio y no se puede hacer nada si hay gente que quiere hacer pero la gente también tiene miedo y es comprensible por los escenarios donde se viven uno tiene miedo de llamar y decir que el vecino está golpeando a la señora o al hijo o a la hija ¿no? porque hay muchas cosas de por medio porque no sabes en este tema y ahí otra vez el tema del vínculo criminal con estas otras violencias es tú no sabes con quién estás hablando ¿no? a quién estás denunciando en este nivel de violencia algo que se encontraba por ejemplo en hogares me explicaban mucho que habían identificado que las mujeres que eran pareja de personas que estaban vinculadas con grupos criminales eran las que tenían la alta probabilidad de ser asesinadas entonces por eso en las políticas de detención ellos tenían una priorización de que estas mujeres y a sus hijos los retiraban albergues porque había una alta probabilidad de que sucediera un feminicidio y lo otro también es cómo ha aumentado si ustedes ven las cifras de los homicidios y los feminicidios y la violencia contra los niños cada vez hay armas vinculadas y eso tiene que ver con un contexto criminal de tráfico de armas que está presente incluso aunque haya sido un tema de violencia de pareja que no haya vínculo y criminal hubo un acceso a un arma de fuego y eso tiene unas repercusiones de cómo ese contexto criminal está afectando de esa manera y bueno aquí hay algunas preguntas más que respuestas preguntas que yo hago como comentario de cómo y con quién podemos hacer eso pensando en el papel que ustedes tienen como coordinadores algo que es importante es cómo estamos leyendo el problema que tenemos en el territorio que era lo que arrancábamos con la pregunta que les hice entonces nadie tiene el poder de información más grande que el Estado sea a nivel federal estatal o municipal ustedes son los que consultan la información de lo que sucede la llamada del 911 las situaciones de salud las situaciones de quienes están ingresando los GIF a los albergues toda esa información que se tiene en el Estado hablando como el Estado entonces ¿qué necesitamos? tener mejores procesos de información y de articulación de las diferentes secretarías o direcciones para saber qué es lo que está pasando y yo creo que ahí el CIPINAN tiene una labor fundamental de ayudar a fortalecer sistemas de información que permitan monitorear lo que está pasando en el territorio porque no es lo mismo que pasaba un año dos años tres años pos pandemia antes de la pandemia la lucha contra el narcotráfico todo o sea ahí hay un tema de información que es fundamental y que si hay alguien que se puede de este lado dar cuenta de que hay problemas de información somos los investigadores investigadoras porque cuando uno pide información no hay no te la reporta seguro que la hay pero o no está dentro trabajada lo suficientemente bien con estadísticas con reportes con bases de datos entonces no te pueden ofrecer la información entonces yo siempre me pregunto dentro de una petición de informaciones cómo estarán manejando la información cómo la estarán llevando habrá alguna base de datos que les esté permitiendo identificar lo que está pasando porque cuando uno juega con las bases de datos para los que son estadísticos y cuantitativos yo creo que eso es el máximo placer estar frente a una base de datos y jugando si lo siento yo cuando tengo bases de datos y me pongo a hacer combinaciones y no soy para nada muy cuantitativa y uno empieza a encontrar cosas cosas encontré por ejemplo en la base de datos con encuestas de hogares que encontraba que en el norte hay más niños cuidando a sus hermanitos que en el sur y eso cómo lo encuentras a través de esa base de datos que tenía el INEG que en el norte hay menos centros de atención a primera infancia que en el sur y entonces a mí decía Fernando Escalante que los datos no te dan respuesta te dan preguntas que uno se hace de qué es lo que está sucediendo entonces yo decía bueno en el norte ¿por qué hay más hermanos cuidando a sus hermanitos? porque la gente que viene aquí viene a vincularse con los maquilas a estas jornadas extensas y las familias empiezan a hacerse cargo los hermanos de sus familias porque tienen más tiempo ¿no? esto que les hablaba al principio de no hay espacios de cuidado entonces son los hermanos los que terminan acompañando y en el sur probablemente también tenga que ver con un tema de que hay más comunidades indígenas donde las mujeres todavía tienen un espacio más al ámbito privado al ámbito de la familia que no es privado que es público también pero digamos que están más orientados a estos cuidados en que la mujer todavía está en la casa ¿no? entonces eso puede ser digo yo es mi pregunta frente a esa edad que no hayan centros de atención siendo los estados más ricos hay menos centros de atención en la primera infancia entonces ahí hay una deuda de los estados del norte frente a la primera infancia que hay que preguntarse qué está pasando también frente a CTE y así sucesivamente que son más las adolescentes de 12 a 14 15 años que desaparecen en nuestro territorio y que qué es lo que está pasando ahí entonces los datos nos ayudan a tener preguntas para poder pensar en el problema y pensar bien en el problema significa pensar bien en la respuesta para ese problema ¿no? ahora el otro tema es ¿cómo observamos nosotros la concatenación de estas distintas inseguridades pensando en las inseguridades humanas que esas que les hablaba y de las distintas violencias? por ejemplo esto que alguien ya en un instituto diga las mujeres que están vinculadas con actores criminales si tienen una amenaza a esas son las primeras que deben retirar a un albergue porque los van a matar porque es posible que la amenaza se concreta en un asesinato eso ya es una forma de leer de entender que hay un vínculo claro entre ese contexto criminal y una violencia y un acto feminicida que se va a concretar con mucha más pacidad pero también es importante porque esto que les decía de las narrativas ¿no? todo es ajuste de cuentas entonces desaparecieron mujeres a quienes saben que estaban metidas esas niñas quienes saben que estaban metidas esas mujeres y resulta que si esa es la lectura hay una lectura de intimidad porque al final no investigamos porque hay ajuste de cuentas ahí y eso fue un rollo entre ellos y el asunto es que pueda haber hombres que maten a sus mujeres las desaparezcan y sepan que finalmente como eso va a quedar en un contexto criminal en el que se diga que fue narco pues nadie va a investigar que sepa decirlo entonces ese es un riesgo de tener esa lectura de que por algo los mataron por algo los desaparecieron y no no haber o no construir una contranarrativa que diga todas las vidas importan todas las de los niños las de los adultos porque también algo que me ha preocupado mucho es cuando no con los niños no no o sea esta frase es muy diciente decir los niños son lo único que vamos a proteger aunque los maten a todos los demás no entonces o a que nos desaparezcan a todos los demás eso es súper preocupante porque es una forma en que hemos cedido que todas las vidas no importan que hay unas que importan más que otras y eso es la contranarrativa que debemos que debemos crear una contranarrativa alrededor de eso todas las vidas importan la mía la tuya la nuestra no esa era una frase del servicio que su vida refugiados en Colombia que a mí me gustaba mucho la mía la tuya la nuestra importa y eso es lo que debemos construir como narrativa también y por supuesto la gran pregunta con quiénes nos estamos coordinando si solo vemos el problema con un tema de negligencia de cuidado de abuso del padre de la madre nos articulamos solo con un poco de personas de dependencias pero si vemos la complejidad de lo que hay detrás de las violencias nos permite pensar en que si me articulo con el sector económico el sector empresarial si miro el sector religioso y cómo se están vinculando cuál es la propuesta que podemos hacer a las iglesias en términos de un encuentro ecuménico de iglesias no solo la católica sino un ecuménico de iglesias que nos ayude a pensar en cómo desde sus escenarios podemos construir espacios de cuidado y de protección cómo involucramos a la academia también cómo encontramos a académicos y académicas que estén orientándose a este tema algo que yo insisto mucho es las universidades que tienen licenciaturas podrían ayudar a que sus prácticas vayan a las comunidades a hacer trabajo con comunidades proyectos de vinculación academia y comunidad que orienten a todos profesionales en formación que están psicólogos sociólogos antropólogos trabajadores sociales que puedan ayudar a hacer proyectos de trabajo en un territorio artistas que puedan ir a estos territorios porque algo que me decía el artista para mí fue muy potente la gente necesita otras referencias y es cierto yo les decía los niños y niñas en estas circunstancias quedan confinados a un territorio pocas veces pueden salir en el poblado Miguel Alemán moverse en un taxi dentro del poblado cuesta 80 pesos eso es eso es tremendamente absurdo ¿por qué? porque también hay problemas del transporte público entonces la referencia que ellos tienen es solo el espacio concretico que tiene ahí me decían hay un centro deportivo y cultural se acta está como 3-4 pero no van porque tienen miedo porque hay actores criminales que se están moviendo entonces ni siquiera podemos asistir entonces creo que eso es importante de cómo generar seguridad protección cómo las autoridades sí están para proteger cómo mejoramos infraestructura entonces mirar con los sedatos con todos los que tienen las direcciones que tienen que ver con infraestructura para mejorar con deportes con cultura hacer cine cine en la calle llevar a las colonias cine porque la gente no puede acceder de ir a la cineteca o sea hay mucho más si la cineteca va a pasar una película a las ocho de la noche o sea muy pocos van a poder moverse entonces y si hacemos cines rotativos si promocionamos que los talleres de los artistas también tengan recursos para ir a las comunidades y se concentren más en desarrollar procesos comunitarios eso me parece fundamental si hacemos compromiso con los sectores con el sector empresarial para que también aporte para que también ¿no? así como ganan también ayuden en sistemas de prevención hay yo creo que experiencias tanto en Sinaloa alguna vez escuché una experiencia en Sinaloa con el trabajo con sociedad civil y sector empresarial para construcción de paz y Chihuahua con FICOSER que es como toda una articulación del sector empresarial allá bien interesante que también promueve acciones para la prevención me parece que son iniciativas que hay que mirar para pensar en cómo desarrollar articulación de diferentes sectores para trabajar en función de la prevención y yo creo que con eso ya termino esta intervención muchísimas gracias Nora pues yo creo que muy completa la información que nos que nos brindas bien decía tu lámina de lo que comentó alguno de los vecinos todos queremos todos y todas queremos y queremos ver una mejor comunidad queremos hacer muchas cosas queremos vivir de tal o cual forma pero bueno tenemos muy limitadas estas libertades de las que nos platicabas al inicio que tienen que ver con sentirnos seguros sentir esta seguridad humana y cómo a pesar de que todos y todas queremos está pues coartada cierta libertad del miedo del miedo que nos hablabas que tiene que ver con este sentir paz la libertad de la necesidad que nos decías que tiene que ver con nuestro desarrollo como sociedades y esta libertad para vivir con dignidad que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos y con hacernos agentes que ejercemos los derechos humanos entonces pues si todos queremos ya hemos visto por acá algunas herramientas que nos dejas fíjate que volvió a salir y ha venido saliendo en las sesiones anteriores el tema de la importancia de la falta que nos hace aprender a coordinarnos interinstitucionalmente y ahora tú le agregas un elemento más que es no solo coordinarnos en un tema de la agenda por ejemplo en el tema de violencia sino aprender a coordinarnos porque todos los temas se cruzan tú nos hablabas de un caso de papá mamá que tenían una cuestión de drogadicción o de adicciones a sustancias pero eso cómo se entrelaza con muchas otras cosas que impactan a la niñez y a la adolescencia como esta situación que termina generando violencias que termina generando falta de atención para que niñas y niños puedan tener acceso a la educación a la educación de calidad oportunidades a la seguridad alimentos que seguramente toda esta situación todo este caso que tú nos platicabas tenía una afectación importante en temas de salud incluso esto que decías bueno terminan siendo desplazadas desplazados desplazamiento falta de infraestructura entonces no solo ahora no solo sale el tema de la coordinación interinstitucional y de la articulación para un tema sino aprender a cruzar estas agendas en corresponsabilidad que también ha salido siempre y otra cosa que me parece muy relevante es no solo articularnos una vez sino qué va a pasar cómo damos continuidad a estos temas a esta tensión a generar que esta seguridad humana es decir estas libertades pues permanezcan en el tiempo y bueno pues a pesar de que en las respuestas que agradecemos mucho de quienes estuvieron participando pues nos decían de lo que ya se ha hecho de lo que ya se ha implementado tenemos formación comunitaria al sector educativo a servidores públicos centros de atención especializada niñas niños adolescentes brigadas para víctimas si participación de familias mejorar decían también las rutas y los protocolos que ya existen algunas campañas de prevención y en algunas entidades uno de los últimos comentarios que cuenta con un sistema de información pero en qué momento articulamos todo eso como equipo y entonces esta otra mirada de dar soluciones una mirada que tú llamaste integral en corresponsabilidad para ver puntos de conexión para la prevención para el trabajo colaborativo y respetuoso con las comunidades como agentes activos de 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 las respuestas ¿no? de esta solución que tú dices desde abajo yo digo desde los territorios que bueno pues es algo que que a lo que hemos llamado mucho ¿no? dar soluciones desde el territorio en donde niñas niños adolescentes también sean estos actores sociales que conectan a la comunidad que participan de manera activa que se apropian de los espacios del cuidado me recordaste mucho a Francesco que nos dice no dejamos a los niños salir a la calle a jugar porque es peligroso y dice él yo creo que es peligroso porque no hay niños jugando en la calle ¿no? además desde la propia percepción de niñas niños y adolescentes ahora hay una violencia que se ha elevado un sentimiento de elevación sentida de la violencia entonces bueno pues trabajemos para ello nuevamente agradecerte creo que nos hemos ya incluso pasado del tiempo agradezco a quienes nos acompañan todavía en este espacio solo quiero dar un momento para saber si alguien tiene algún comentario adicional en voz tengo aquí uno en el chat que dice si todos queremos y sin duda la coordinación es muy importante pero no suficiente creo que los municipios a nivel nacional estamos muy castigados con el presupuesto pese a que niñas niños y adolescentes viven en nuestros territorios y bueno pues te felicitan por la excelente exposición Nora muchas gracias también nos piden nos preguntan si tienes alguna recomendación de literatura para trabajar en comunidades de población flotante en particular bueno ya tenemos algunos materiales en el repositorio que nos hiciste favor de compartirnos Nora pero no sé si hayan lo pienso y les comparto porque así a bote pronto no recuerdo pero los pienso y solo quiero decir algo que recordando a Tonushi y hay otra académica que habla sobre el tema de los ojos en la calle si ustedes ven en términos de arquitectura los fraccionamientos los lugares ahora se están haciendo de espaldas a la calle y yo que soy peatón porque yo camino mucho siempre me siento muy mal y muy sola cuando tengo que pasar por estos grandes muros que han encerrado a fraccionamientos y que no hay nadie que si yo pego un grito porque algo está pasando nadie nadie va a responder me parece que esa forma en que también se estructura urbanamente la ciudad hace que haya menos ojos en la calle y que haya más riesgos también en la calle para todos y todas muchísimas gracias pues sí con esto cerramos esta sesión Nora muchísimas gracias por todo lo que nos compartes hay mucho que analizar y mucho que seguir trabajando déjenme les brindo la información sobre la próxima sesión como saben pues estamos en este lugar en este mismo espacio los días jueves entonces el próximo jueves tendremos el tema de autonomía progresiva y contenidos en medios para niñas niños y adolescentes pues les invitamos a que no se lo pierdan es a las 11 horas tiempo del centro y bueno pues aquí aquí les esperamos en la presentación nada más para comentar en la presentación que nos compartes Nora ahí vienen tus datos de contacto seguramente pues habrá quien requiera alguna información adicional donde puedan encontrarte y ubicar y bueno pues con esto nuevamente agradecemos cerramos este espacio y pues que tengan muy linda tarde por acá los vemos la próxima semana ¡Gracias!